Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. La película de Spider-Man 3, la cinta que durante un tiempo estuvo en riesgo de que no sucediera, ahora parece que está ocurriendo todo lo contrario. La película está llena de tantas sorpresas que parecería que todo se está saliendo de control, pero no es así, este es un plan bien trazado por Marvel y todo parece conducir a grandes cosas a esta franquicia. Y por eso en este video te traemos como habrá otra trilogía de Spider-Man y los 3 Spider-Man como ya van en camino. Pensar en el largo trayecto que ha tenido el personaje de Spider-Man es una travesía en las películas live action, ha sido bastante largo, pero si de algo no nos queda duda es que es uno de los personajes favoritos de los fans del género de los superhéroes. Es uno de los cómics más vendidos en la casa de las ideas y era de esperarse que fuera uno de los primeros que tuvieran sus películas en live action. Si esto no fuera poco, al finalizar la primera trilogía no pasó mucho tiempo en que se quisiera reiniciar el universo y se tomó como Spider-Man a otro actor. Tristemente esta segunda etapa que iba a tener también 3 películas no fue tan bien recibida y por eso terminó por cancelarse la última cinta de este arácnido. Con estas dos versiones quizá para muchos podrían haber pensado que tener 2 Spider-Man en películas era más que suficiente, pero no, Marvel y Disney estuvieron dispuestos a llegar a un gran acuerdo con Sony para poder traernos a un nuevo Spider-Man del cual se hablaba que tendría también 3 películas con esta asociación y pues esta tercer película ya se está filmando, una donde nuevamente vemos trabajando a Tom Holland con el disfraz de Spider-Man y bajo la dirección nuevamente de John Watts, director de las dos películas previas. Y hablando de John Watts, durante la reunión de accionistas nos dieron una gran noticia que ahora él también sería el director que estaría a cargo de la nueva película de los 4 Fantásticos. Con este reinicio de personajes que al igual que Spider-Man ya han tenido otras dos películas live action porque la verdad la primera ni siquiera quiero mencionarla y ahora con su tercera bajo el sello de Marvel, ¿quién mejor para dirigir una película como esta? ¿Quién es el mismo director que le dio un increíble reinicio a Spider-Man separándolo por completo de las dos versiones previas? Pero a pesar de lo emocionante que va a hacer tener una nueva cuarta película de John Watts dentro del MCU pero ahora de la primera familia de Marvel, hace que nos preguntemos cuáles son los planes más adelante para Spider-Man. Y es que la revelación de los actores entre Sony y Disney siempre se dijo que eran por tres películas pero con tanto revuelo que se le va a dar a esta tercera cinta de Tom Holland parece que sería un tremendo desperdicio no seguir trabajando en más películas del personaje. Realmente con todas las revelaciones que se tienen de toda esta película parece una reverenda locura. De acuerdo a las filtraciones y al post del insider Daniel Richman nos han mencionado dos increíbles noticias. Por un lado que tras finalizar esta primera trilogía de Spider-Man de Tom Holland se comenzará a trabajar en una segunda trilogía y es que vaya que habrá mucho material para continuar contando las historias de Peter Parker porque apenas en esta tercera cinta se dará inicio a lo que podría significar realmente un verdadero Spider-Verse. Pero al mismo tiempo que nos dejaron ver esta increíble noticia el mismo Insider ha llegado a comentar que esta nueva trilogía ya no estaría a cargo de John Watts y esto podría tener un poco de sentido. Por un lado como mencionamos el director va a estar a cargo a tiempo completo con la nueva película de los cuatro fantásticos algo que seguramente lo tendrá muy ocupado y que seguramente no quedará reducida a una sola cinta. Seguramente se planean que sean varias y quizá este nuevo proyecto mantenga ocupado por un buen tiempo al director. Por otro lado tal vez la manera en como concluya esta trilogía sería el momento en el que tenga un nuevo enfoque y es que desde la primera película Spider-Man de Tom Holland siempre nos ha mostrado este lado divertido de un adolescente lidiando con superpoderes y con problemas de su edad algo así como las películas de Coming of Age de los ochentas. Tuvimos grandes referencias a las películas como Breakfast Club y Ferris Buller Day Up solo que tal vez después de todos los eventos que pasen en esta tercera cinta Peter Parker tenga un momento de maduración y de crecimiento mucho más radical que el que había tenido en sus otras dos películas y por esta razón un cambio de enfoque podría ser lo más acertado para el personaje. De cualquier manera una nueva trilogía de Spider-Man es algo que nos emociona a todos porque a diferencia de sus predecesores el hype del personaje y de sus películas es mucho por lo que era obvio que Marvel y Sony no lo dejarían partir tan pronto. Por otro lado ya son muchas las confirmaciones de cameos y casting que tendrá esta tercera película porque ya sabemos que estará Alfred Molina como el Doctor Octopus, Jamie Foxx como Electro y Jack Gyllenhaal ya anda por el set para muy probablemente volver a interpretar a Misterio y estos son solo por mencionar algunos pero la revelación más grande del elenco de Spider-Man 3 ha sido sin lugar a dudas la vuelta de las versiones anteriores de Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield pero a pesar de lo super confirmado por algunos insiders que esto ha pasado aún no tenemos nada oficial bueno, nada hasta que en Twitter la cuenta de Paramount Network se unió a toda esta conmoción. Lo que publicaron en su cuenta es lo siguiente Marvel te hace entrega de su regalo de Navidad es una caja que si la abres te aparecen los tres Spider-Mans del siglo XXI en una misma película. La imagen también dice Tobey Maguire y Andrew Garfield volverán a interpretar sus papeles como Peter Parker y que Spider-Man 3 explorara el Spider-Verse. Esto se siente como una confirmación más oficial de lo que habíamos tenido hasta ahora. Si bien es importante tener en cuenta que este tweet es enviado por una cuenta oficial de Twitter de Paramount lo cual es extraño considerando que Sony Pictures es la propietaria de la franquicia el tweet ayuda a amplificar todo el hype que ha generado esta noticia y a falta de una confirmación oficial por parte de Sony Pictures o Marvel Studios parece que esto será lo más cercano pero esto no es todo el Twitter menciona claramente que esto es como una especie de regalo de Navidad por parte de Marvel tal vez aquí podríamos estar exagerando las cosas pero tal vez Paramount podría haber insinuado que podríamos tener algo el día de Navidad algo como un teaser o un trailer de Spider-Man 3 pero desgraciadamente esto todavía no ha ocurrido y a estas alturas dudamos mucho que vaya a suceder de que en estas épocas navideñas y de fin de año vaya a salir un trailer o algo parecido la verdad es que a estas alturas ya son muchos y múltiples los rumores de todos los personajes que participarán en esta película supuestamente hay noticias de que también veremos el regreso de otros personajes como Mary Jane Watson de Kristen Dunst y Gwen Stacy de Emma Stone y si esto no fuera suficiente también existe la posibilidad de que la película introduzca a los seis siniestros en la mezcla con algunos villanos del multiverso trayendo de vuelta actores como William Dafoe, Jane the Hand, Thomas Hayden Church para repetir una nueva versión de sus papeles villanos de estos villanos que regresarán ahora dentro del universo de Marvel Daniel Richman también nos ha hablado de ellos y lo que el insider comenta al respecto es que muchos de estos personajes sobre todo los villanos tendrán un rediseño y ya se ha hablado como el electro de Jamie Fox no regresará con su característico color azul con el que se le vio en la película de Spider-Man de Andrew Garfield pero no se ha dado más detalle de cómo los veremos ahora saber que más de estos personajes tendrán sus modificaciones es algo que nos emociona mucho pero al mismo tiempo nos surgen más dudas de si estos cambios serán solo tomados como un cambio de adaptación o si se explicará porque pertenecen a una dimensión diferente a las películas previas será muy interesante de ver cómo es que Disney y Marvel reinventan a muchos de estos personajes a su estilo con trajes tan icónicos como el del Doctor Octopus o el Duende Verde estos detalles son muy determinantes aunque por otro lado no podemos esperar a verlos a todos estos personajes por mucho tiempo en la pantalla algo que muchos fans han hablado de su preocupación de esta película y es que con tantas revelaciones de Spider-Man 3 parece que la cinta puede ser muy saturada y que casi no se le tenga el tiempo o el desarrollo de la historia al personaje principal pero el insider Daniel Richman ha publicado en Twitter al igual como otros tres insiders que lo más probable es que para muchos de los personajes y el elenco que se ha revelado sobre todo de los personajes que vienen de otras dimensiones de películas su aparición sea solamente un pequeño cameo y esto no estaría afectando tanto la historia central además recordemos que Avengers Endgame tenía muchísimos personajes pero aún así la historia no se sintió saturada algo así podrían hacer en el Spider-Verse algo parecido a la batalla final de Avengers Endgame donde aparecieron todos los personajes bueno casi todos pero pequeños cameos que no afecten para nada a la historia sobre todo porque con toda la revelación de los multiversos y además en uno de sus spots Daniel Richman vuelve a hacer la insinuación de que el tío Ben de Spider-Man de Tom Holland por fin podría ser revelado porque este fue un elemento que en su primera cinta ya Peter Parker había obtenido sus poderes y el tío Ben ya había fallecido y fue omitido de la cinta esto podría ser una noticia sin importancia pero no es la primera vez que escuchamos la mención del tío Ben esta ha venido acompañada de fuertes rumores que dicen que este tío Ben podría ser interpretado por Tobey Maguire cosa que desencadenaría un momento de shock más grande para Peter Parker ver la imagen de su tío pero con su nombre y sus superpoderes se ha dicho mucho y ojalá pudiera ser información más oficial pero se tienen muchos planes para Tobey Maguire parte esa es la razón de por qué su contrato con Marvel tardó más tiempo en confirmarse todo parece encajar perfecto con la información que se tiene la cual mencionamos previamente de cómo ya se está planeando una segunda trilogía del personaje de Spider-Man realmente lo que veremos en esta tercera película es el producto de un nuevo acuerdo firmado entre Sony y Marvel donde por todos los detalles que se nos han revelado este nuevo acuerdo tiene nuevas cláusulas y beneficios para ambos estudios con más películas del trepamuros y con una revelación de que los tres primeros Spider-Man pueden saltar a realidades y así estar cara a cara como sucede en los cómics del Spider-Verse la verdad es que están abriendo una puerta super interesante donde fácilmente Tom Holland podría saltar para aparecer en las películas de Venom o Morbius o el universo de Sony y Marvel podría tener un crossover todavía mucho más grande que el que se tiene pensado para esta tercera película con la filmación en curso realmente esperamos que no pase mucho tiempo para que Marvel nos dé una luz verde de hacia donde se dirigen con esta cinta y sus tres Spider-Mans pero de igual manera si te interesa conocer siete cosas que Marvel quiere que olvides de Spider-Man te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop lo que te hace a ti un vengador so say we all